Vamos a ir comenzando porque creo que hay gente además que me ha comentado que tenía prisa. Y bueno, vamos a ir viendo un poco este inicio de charla, sesión, que como comentaba yo antes anteriormente con Fran, que como todos sabéis ha participado en una conferencia anterior y es investigador de AECA, Asociación Española de... Perdona, Fran, esas... Contabilidad y Administración de Empresas. Bueno, Fran va a participar con nosotros. A ver, perdón. Sí. Y como decía, esta sesión, el objeto de la misma yo creo que tiene que ser un poco la participación de todos. Es decir, no pretendemos que demos dos charlas magistrales y que todo se quede ahí, sino que vosotros nos contéis un poco cuáles son las problemáticas que encontráis en esto de XBRL, cuáles son vuestras inquietudes y con esto hemos planificado las dos charlitas, ¿vale? Yo voy a empezar. En primer lugar me presento. Yo soy Jesús Domínguez, pertenezco a Informática del Corte Inglés. Actualmente, pues, la mayoría de proyectos que estoy llevando a cabo están relacionados con el mundo del XBRL y un poco de todo el reporte financiero, ¿vale? Bueno, como os decía, el objetivo de mi pequeña miniconferencia va a ser dar unas pequeñas pinceladas de qué es esto del XBRL. Llevamos durante toda la mañana escuchando que es un estándar para el reporte financiero, pero realmente para aquellos que trabajan día a día con esto, ¿qué significa? ¿Qué me influye? ¿Cómo tengo que adaptar mis sistemas? ¿Qué costes tendría esto? ¿Cómo tendría que hacerlo? ¿Qué ámbito de aplicación tiene? Y este va a ser un poco el objeto de esta conferencia. Yo me voy a centrar sobre todo en un marco teórico. Posteriormente, mi compañero Fran entrará en algunos casos concretos de aplicación de lo que yo voy a comentar a nivel teórico. Como os decía, en primer lugar, quiero dar una pequeña introducción de qué es esto del XBRL. Posteriormente, un ámbito de aplicación y un poco la evolución que ha seguido el XBRL. Como sabéis, no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Hay mucha gente trabajando en esto y la evolución, aunque es despacio y vamos pasito a pasito, pero evidentemente se va avanzando. O sea, es decir, si echamos la vista atrás a hace cinco años, nos daremos cuenta que todo esto ha cambiado y ha cambiado para bien. Posteriormente, vamos a entrar viendo un poco qué componentes tiene XBRL. ¿Qué necesitaríamos si queremos desarrollar un proyecto en XBRL? Y posteriormente, hemos seleccionado o he seleccionado unas pequeñas herramientas que actualmente están en vigor, tanto a nivel comercial como a nivel de software libre, están en vigor para todo aquel que quiera iniciar un proyecto en XBRL. Bueno, pues sin entenderme más, comienzo con la introducción. Y, bueno, como decíamos aquí, pues yo creo que esto sí que ha quedado claro a lo largo de toda la mañana, XBRL es un lenguaje que sirve para el intercambio de información financiera. Bien. Está claro que es una especificación libre y abierta. O sea, al contrario que otros formatos de intercambio de información, bueno, está disponible para todo el mundo. Todo el mundo puede entrar a ver cuál es la normativa, cuál es la especificación. Hay una asociación, tanto a nivel nacional como internacional, que trabaja sobre ello y que están a disposición de todo aquel que quiera trabajar. Y, bueno, el ámbito de aplicación de este estándar, como decía, es inmenso. Es decir, podemos aplicarlo tanto al mundo de la contabilidad pública, al mundo de la contabilidad privada, al mundo de la responsabilidad social corporativa. Hoy se mencionaba ya esa introducción de datos ya no tanto cuantitativos, sino también cualitativos. Es decir, estamos llegando a ver que XBRL nos puede proporcionar mucho más allá de esa visión solo cuantitativa, sino también cualitativa. Y, evidentemente, todo el tema de mercados, que hoy en día está tan de moda, todo el tema de mercados financieros, puede ser una de las claves para mejorar la eficiencia de estos mercados y del trabajo que realiza la gente que trabaja sobre ellos. Yo siempre digo, y creo que es un punto importante, que XBRL es un medio y no un fin. O sea, nos facilita la labor para la gente del negocio, pero no debemos perder nunca esa perspectiva, porque si no, podemos caer en el error de creer que el fin es trabajar en XBRL. Y el fin no es ese, sino que XBRL nos facilite las cosas para poder trabajar de una manera más eficiente sobre los procesos que se están haciendo actualmente. Bueno, aquí, básicamente, intento representar un proceso muy sencillo de cómo una entidad emisora generaría un informe de XBRL que se validaría contra una taxonomía. Ahora veremos, posteriormente, qué significa una taxonomía, qué significa un informe y qué significa una serie de conceptos fundamentales que todo el mundo hablamos, pero que, de algún modo, yo creo que es importante enmarcarlos y saber concretamente de qué nos estamos refiriendo. Esa información se valida a través de una taxonomía, se envía a través de diferentes medios electrónicos, utilizando diferentes protocolos de Internet, y, evidentemente, la entidad emisora lo vuelve a validar y lo vuelve a recepcionar. Ventajas de esto es que, si todos somos capaces de generar la información en el mismo formato, posteriormente, si una entidad emisora tiene que rendir la misma información a diferentes entidades receptoras, pues no tendría que generar la información tres veces. Con una vez que la genere, la puede después desplazar hacia la entidad receptora que la necesite. Con lo cual, estamos facilitando costes de la entidad, por una parte, emisora, que no tengo que generar tres veces la misma información, y, por otra parte, de la entidad receptora. Evidentemente, los organismos reguladores, a nivel, por ejemplo, nacional, reciben porcentajes grandísimos de información que, si todas se reciben en el mismo formato, evidentemente, se puede procesar de una manera mucho más rápida. Que si yo, por ejemplo, recibo en un formato Excel el 20% de mi información, el 30% la recibo en papel, el 40% en un formato TXT, evidentemente, eso es un coste para la entidad que recibe esa información. Bien, en esta transparencia intento reflejar qué no es XBRL, porque a veces, yo durante entrevistas que he tenido, yo creo que estas cosas sí que han surgido algún tipo de confusión. Y yo creo que es importante aclarar que XBRL no es un nuevo principio contable, o sea, no es un conjunto de principios contables, es un formato que sirve para sostentar unos principios contables, pero no es unos principios contables. No es un plan de cuentas, no es una aplicación software, no es un protocolo de comunicación, y no es simplemente un formato contenedor de datos, es algo más allá, es decir, un formato contenedor de datos sería algo así como un medio para transportar información. XBRL veremos que nos permite esto, pero nos permite algo más allá, nos permite, digamos, independizar una parte de nuestra capa de aplicación de nuestra capa de datos, es decir, independizar de esto de tal manera que si hay un cambio en la parte de formato de datos, no nos afecte a nuestra capa de aplicación. Bien, evolución de XBRL. Vamos a ver. Evidentemente, aquí he cogido un ejemplo de un plano de flujo de información en el ámbito público a nivel nacional, pero igual que he cogido este, podría haber cogido cualquier otro. Lo que quería reflejar aquí es que, evidentemente, y esto está clarísimo, es que actualmente se produce en multitud, infinidad de flujos de información entre diferentes agentes, tanto en el ámbito público, como decía, como privado. Es decir, la información hoy es valor, fluye constantemente entre uno y otro. Ante esta situación, pues evidentemente, un contable americano, Charles Hossman, pues tuvo una idea que todos quizás podemos decir, pues estaba muy claro, pero fue él quien la llevó a cabo, y se dio cuenta de decir, bueno, si estamos intercambiando información entre diferentes agentes, ¿por qué no establecer un formato único que nos ayude de algún modo a no repetir la misma información, lo que comentaba anteriormente, a no repetir la misma información para diferentes agentes? Entonces, así surge XBRL. En 1998, aproximadamente, este contable se da cuenta y empiezan a trabajar. A raíz de esto, pues, surge una asociación internacional, ¿vale? Y se han desarrollado a nivel nacional diferentes asociaciones, es decir, en diferentes países se han tenido jurisdicciones que de algún modo reportan a la internacional y se han puesto a trabajar en un estándar común de compartición de estos datos. Evidentemente, en la evolución de XBRL, pues, no podemos entrar al mismo en detalle porque ha sido muy grande, es decir, se empezó como un formato, como ponía aquí, bien, basado sobre todo en XML, y era un formato, pues, como decimos aquí, presentaba una estructura jerárquica y anidada del Elementor, ¿vale? Evidentemente, este fue el origen porque se creía que era la mejor manera de representar esta información. Posteriormente, pues, bueno, ha habido muchos pasos intermedios, pero quería representar así, pues, la actual versión se ha dado cuenta que es más eficiente representar esa información de otra manera y así se ha hecho. En este sentido, lo que quería reflejar aquí es que hay mucha gente trabajando en esto. Cuando se toman decisiones no se hace de manera aleatoria, es decir, hay mucha gente investigando en este campo, se intenta mirar la mejor manera, la manera más eficiente de mejorar cada una de las cosas. En una ponencia anterior, Juan Antonio Zapardiel comentaba, pues, que a lo mejor todo el tema de fórmulas no está todavía todo lo desarrollado que quizás se necesitaría para ciertas validaciones, pero sí que es cierto que se está trabajando y que en un futuro, pues, yo creo, en un futuro próximo además, pues, vamos a encontrar un estándar muy, muy, muy completo y que nos permite de alguna manera asegurarnos una calidad de la información de una manera muy clara. Vale. Bueno, ¿qué componentes tenemos que tener en cuenta en un proyecto XBRL? Cuando vamos a desarrollar un proyecto XBRL, ¿qué cosas debemos conocer? Esa serie de conceptos que todo el mundo habla, tasonomía, distancia, validador, que se escuchan por ahí, pues, yo he intentado recogerlos aquí y de algún modo explicar qué es cada uno de ellos, cuál es su función y sobre qué está construido. ¿Vale? En esta primera diapositiva he intentado reflejar una cosa que es muy curiosa porque hay muchas, a mí me han preguntado en muchas ocasiones XML, XBRL, qué es mejor, qué es peor. XBRL tecnológicamente está sustentado en XML. Es decir, tecnológicamente no nos está aportando nada nuevo en el sentido de ser un nuevo estándar diferente a XBRL. Simplemente, ha cogido una serie de partes, de estándares, de especificaciones de XML los ha enfocado de la mejor manera posible, de la manera más eficiente para conseguir un estándar que se ajuste a las necesidades que tienen este tipo de información tan concreta. A lo largo de la historia de XML han surgido diferentes estándares. O sea, si no es el único XBRL, han surgido otros estándares en nuestras industrias. Sí que es cierto que XBRL, quizás por el ámbito de aplicación en el que se trabaja, ha sido el que más avanzado y en el que más se ha desarrollado. Pero hay que diferenciar y que quede bien claro que XBRL no es algo diferente a XML. Por debajo de XBRL tenemos XML. Eso es muy importante. Bien, esta serie de conceptos que os comentaba anteriormente, yo creo que son cuatro conceptos muy claros y que si tenemos claro eso, estamos sabiendo ver qué componentes tiene un proyecto de XBRL y si necesitamos desarrollar cualquier cosa en XBRL son los componentes claves que deberíamos considerar. Bueno, estos son taxonomía, informe, validador y visualizador. Vamos a entrar en detalle un poquito de cada uno, sin extendernos tampoco mucho. ¿Qué es una taxonomía? Esto que tanta gente habla. Bueno, al fin y al cabo una taxonomía es un conjunto de documentos de que recogen los conceptos bajo los cuales vamos a reportar esa información. Es decir, recoge un diccionario de datos, cuando estamos hablando, por ejemplo, del ENLOC, la taxonomía que comentábamos anteriormente que servía para la liquidación anual del presupuesto de las entidades locales, la reportase en las entidades locales a la Dirección General de Coordinación con las entidades locales, pues esa información, evidentemente, todo aquel que conoce cuál es el tipo de reporte, pues tiene una serie de conceptos. Esos conceptos se recogen en la taxonomía, pero no solo se recogen los conceptos, sino que también se recogen las relaciones que existen entre los conceptos, las validaciones que vamos a hacer sobre los conceptos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ir viendo cada una de estas cosas. Bien, una taxonomía, por lo tanto, está compuesta de un esquema. El esquema, en lo que decíamos, es la estructura bajo la cual está recogida el diccionario de datos, el conjunto de conceptos. Los esquemas a nivel de XML, para aquel que sea un poco más técnico, son los esquemas XML. En el fondo, se representan mediante esquemas XML. Posteriormente, tenemos una serie de limbases que son independientes del esquema. Lo que hacen es relacionar elementos del esquema, pero son independientes a nivel de aplicación, por decirlo de alguna manera, tenemos separado lo que es el fichero del esquema de los ficheros de las limbases. Cada una de estas limbases tiene un objetivo y lo que hacen es, bueno, tenemos la limbase, por ejemplo, de etiquetas, que lo que intenta recoger es, claro, evidentemente, tú cuando procesas un fichero de XML, podemos tener activo, corriente, por ejemplo, y todo junto. No es una interpretación humana, esa interpretación la hace la máquina. Para eso está el esquema, porque XBRN lo que permite es que, de algún modo, se procese la información de una manera automática, o sea, que la información sea capaz de procesarse por máquina, pero, claro, evidentemente, cuando yo reporto, un ser humano cuando reporta quiere saber qué está reportando. Dice, no, no, la máquina lo hace ya, pero yo quiero saber lo que estoy reportando. Pues, esta limbase, por ejemplo, de etiquetas lo que te permite es asociar a cada uno de los elementos diferentes etiquetas, de tal manera que yo puedo, por ejemplo, referenciar un mismo concepto a diferentes idiomas, porque no tengo ningún problema. O sea, es una facilidad que me permite, es decir, a la etiqueta activo lo puedo asociar en inglés, en francés y en español, o a nivel nacional, pues, en diferentes idiomas que tenemos a nivel nacional, catalán, gallego, vasco, pues, pues, es una de las facilidades que nos permite. Yo creo que es una facilidad muy importante, por ejemplo, en el ámbito de la contabilidad pública, podría ser cuando alguien tiene que reportar algo, evidentemente, no tenemos que cambiar nuestra aplicación si nos estamos yendo a la comunidad valenciana, no, puedo utilizar la misma aplicación simplemente cambiando alguno de estas referencias. La limbase de referencias lo que hace es enlazar los conceptos con textos, por ejemplo, legales, es decir, que tú en un momento dado puedas tener referencia legal a la que hace referencia ese concepto, es decir, yo te digo que el activo tiene que ser mayor que cero por la resolución X. Esto, evidentemente, tiene mucho sentido en el ámbito público, quizás más que en el privado, pero aún así se podría aplicar también en el ámbito privado, no tienen por qué solo ser referencias legales, también podría ser referencias a ayudas, a diferentes ayudas que una aplicación puede prestar en un determinado momento. Bien, la limbase de presentación está orientada a ver de qué manera podemos facilitar al usuario ver o expresar esa información, es decir, por un lado tenemos el reporte y por otro la presentación de la información. Estamos independizando, cosa que creo que es muy importante. Evidentemente, esto yo creo que todos lo tenemos claro, en las compañías no a todo el mundo le interesa la misma información. A un director general le interesa a lo mejor dos datos, una serie de agregados y a un operario le interesa otra serie de datos. Evidentemente, con estas estructuras estamos facilitando esos niveles de presentación, de tal manera que yo puedo personalizar mis informes de cara a quién van dirigidos. Es una facilidad yo creo muy interesante. La limbase del cálculo yo creo que es una de las más básicas y sobre la que se está trabajando y el estándar está trabajando en ello porque es la que me permite realizar las diferentes comprobaciones entre los elementos de mitasonomía, es decir, los cálculos para validar que ese documento es correcto o no es correcto. En este sentido, sí que es cierto que hay que reconocer que XBRL pues está un poco limitado pero sí que es cierto que con las últimas actualizaciones, las primeras versiones de fórmulas que se están presentando pues se está mejorando esto en gran medida, se están permitiendo inequaciones, es decir, prácticamente estaríamos garantizando cualquier operación que es necesaria de cara a validar una instancia. Bien, y por último la limbase de definición, bueno, aquí es una limbase para intentar relacionar elementos dentro de una taxonomía, es decir, yo puedo establecer diferentes tipos de relaciones, concretamente la especificación creo que define cuatro tipos de relaciones y lo que te permite es tener diferentes relaciones como por ejemplo padre-hijo entre diferentes elementos de una taxonomía. Bien, decir también, y esto es importante, que dentro de una taxonomía podemos hacer referencia a otra taxonomía, esto es algo yo creo que todavía nos está haciendo mucho pero yo creo que de cara a un futuro sería muy interesante, es decir, yo puedo hacer referencias dentro de una taxonomía a otra diferente, es decir, porque me interesa que un concepto concreto haga referencia a otra que no tiene nada que ver. Bien, un informe de XBRL, vamos a ver qué es un informe, bueno, un informe de XBRL al final no es más que esa serie de reglas que teníamos desde un punto de vista conceptual reflejada, es decir, tenemos que para tú reportar un balance tienes que reportar un activo, un pasivo, bueno, pues es darle valor a esa serie de reglas, es decir, que el activo de mi empresa pues vale X y que el pasivo vale, entonces ya también tendría que vale X, ¿no? pero que vale X. Entonces, en este sentido lo que hace un informe es la representación en un momento determinado de cuál es la situación de mi empresa en ese momento, de esa taxonomía. Bien, perdón, validador XBRL. Bien, evidentemente, claro, decimos, lo que te permite XBRL es validar las cuentas y no necesito meterlo en mi aplicación para que me las valide y alguno dirá ¿y esto cómo se hace? Por magia. No, evidentemente hay una serie de programas que lo que te permiten es a partir de una taxonomía y a partir de un informe de XBRL juntando esto y a través de estos programas sacar un informe de validación. Al final, estos programas, estos validadores no dejan de ser validadores XML con un grado mayor de avance que lo que te permite es no solo validar que el componente de XBRL está bien formado a nivel de que si yo digo que tiene que tener cinco conceptos los tenga sino también que cumpla una serie de validaciones por ejemplo que el activo y el pasivo sean iguales. Estos son estos programas los que te permiten es hacer estas cosas tan sencillas y lo que te permite al utilizar estos validadores es independizar tu capa de aplicación de tu capa de validación es decir si mañana se cambia una regla de validación no tengo que ir a mi aplicación informática y modificarla cambiamos las reglas de la taxonomía y automáticamente la validación va a ser correcta o incorrecta en función de esa validación. Esto yo creo que es muy interesante de cada un futuro porque lo que se trata es de independizar cada vez más las capas de las diferentes aplicaciones. Bien y por último el visualizador XBRL para mí esto es fundamental para que el estándar avance o sea yo creo que por mucho que se avance tecnológicamente por mucha especificación que hagamos que permite hacer muchas cosas si al usuario de negocio al usuario final no le proporcionamos una herramienta que le permita de una manera amigable de una manera cómoda trabajar sobre ello manipular datos en definitiva que vea un valor diferente con respecto a lo que tiene actualmente si yo con una Excel tengo que coger las columnas y ponerlas a sumar y aquí automáticamente con unos buenos validadores soy capaz de apretar un botón hacer unos agregados hacer una serie de cosas evidentemente esto va a progresar en este sentido yo creo que la asociación los diferentes agentes involucrados son conscientes de esto y se está empezando a trabajar quizás era el déficit mayor que tenía el estándar por otra parte normal cuando uno empieza a trabajar sobre una cosa no puede empezar por el tejado quizás esto sea la última parte de la casa la parte más fácil quizás y más bonita pero realmente no estaba hecho y es necesario trabajar en ello entonces la idea de esto es vamos a trabajar sobre hojas de estilo vamos a trabajar sobre una serie de herramientas que nos permitan manipular esa información de la mejor manera posible bueno y por último simplemente voy a dar una pequeña visión de las herramientas que actualmente hay en el mercado para trabajar en XBRL he hecho cuatro grandes grupos evidentemente estos grupos son más que discutibles se podrían se podrían englobar o catalogar en otros diferentes esta información está recogida en la página de la asociación yo creo que todos aquellos que estéis interesados en trabajar sobre este formato debéis aprovechar esto porque hay mucha información en la propia página tanto hay un libro blanco donde recoge de una manera más profunda todo lo que yo he comentado y todas estas herramientas bueno pues de algún modo nos sirven pues para facilitarnos la vida es decir no reinventar la rueda si yo voy a desarrollar un nuevo proyecto en XBRL no tendría mucho sentido que me fuera a crear un nuevo validador si hay en el mercado cosas que están específicamente hechas y pensadas para ello pues puedo tirar de ahí o al menos coger ideas entonces lo que intentaba recoger en esta diapositiva como os decía es bueno que sepáis que hay muchas cosas hechas que se pueden aprovechar que antes de hacer nada preguntéis que la asociación está trabajando incluso por ejemplo os pongo un ejemplo muy concreto para ver informes desde la CNMV que mucha gente preguntaba que cómo se podía bajar un informe cómo verlo cómo validarlo el gerente de la asociación junto con otras empresas creo habían desarrollado un pequeño visualizador y te explica paso por paso cómo bajarte un informe sería una manera de empezar a ver cómo funciona todo esto del XBRL y bueno por mi parte nada más agradeceros sinceramente la oportunidad que me ha dado la asociación para estar con vosotros y como os decía si tenéis cualquier duda pues bien ahora bien al final cuando acabe Fran estoy a vuestra disposición muchas gracias un saludo aplausos